Tras cuatro años de discreción, Paloma Cuevas y Enrique Ponce revelan su acuerdo de divorcio, marcado por una justa división de sociedades y propiedades, destacando su reunión en la finca Cetrina para revisar cuentas. A pesar de pérdidas millonarias, Ponce vendió propiedades por casi dos millones de euros y solicitó préstamos por seis millones. La historia tras bambalinas de una separación civilizada y financiera.